Hola a todos, mi nombre es Elenística, bienvenidos a un vídeo más de cómo dibujar en un minuto. En esta ocasión vamos a dibujar a Eevee, el personaje de Pokémon que ganó la encuesta la semana pasada. Así que como siempre, lo vamos a hacer primero en un minuto y después en bien, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos ahora en 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!